Música Me va a llevar la tristeza de tanto pector en ti Ya me duele la cabeza, yo sabiaba de ti Me va a llevar la tristeza, eso sabe muy bien que sí Voy a bajar por el mundo, a ver si puedo arrancarte Voy a hacerme vagabundo, quiero aprender a olvidarte Voy a bajar por el mundo Pero no para encontrarte Siempre te traigo en mi mente, porque te puedes borrar Te adoro comúnmente y cada día es mucho más Siempre te traigo en mi mente Y no sé ni en dónde estás Ha de pasar mucho bien Quizás no lo he de olvidarte Moriré de sentimiento, pero nunca iré a buscarte Ha de pasar mucho tiempo Pero no voy a rogarte No quiero verte otra vez Eres malagradecida Te fuiste para no volver Te dejaste muerto en vida No quiero verte otra vez Y te haré la mala vida A ver, a ver, a ver ¡Gracias! ¡Gracias!